Dice, dos números complejos tienen sus partes reales iguales y sus partes imaginarias inversas O sea, un número es A más BI y el otro es A más la inversa de B, ¿cuánto es? 1 partido B por I, ¿vale? Calcular dicho número sabiendo que la suma es la suma es 8 más 26 partido 5 I Ya está, el único problema que había era expresarlo La suma A más BI más A más 1 partido B I tiene que ser igual a 8 más 26 partido 5 I, ¿vale? Entonces me queda 2A más B más 1 partido B I igual a 8 más 26 partido 5 De aquí se deduce del tirón que si 2A es 8, A tiene que valer 4, ¿vale? Hasta ahí bien, ¿no? Y ahora la otra parte es que B más 1 partido B tiene que ser igual a 26 partido 5 Entonces el mínimo común múltiplo es 5B Multiplico todo por 5B y me queda 5B cuadrado más 5B cuadrado menos 26B más 5 igual a 0 Una ecuación de segundo grado Raíz cuadrada de B cuadrado Menos 4 por A por C Partido 2A 26 más menos 26 más menos raíz de 6B cuadrado Menos 100 576 Raíz de 576 es 24 Pues queda una solución que es 26 más 24, que es 50 partido 10 La solución es 5 Y 26 menos 24 2 partido de 10 Un quinto ¿Vale? Y ya está ¿Cómo te ha quedado? ¿Frío?